Gracias a Luis y a Rodríguez Garante, pues quiero decir, felicidad a los míos, a Manu, por la voz que está haciendo. La verdad es que todos los alumnos que tenemos aquí, que ha sido una delicia escucharles, casi todos están en primero de voz musical, o sea, algunos están terceros, sí, todos los de primero y tres terceros. Han empezado el caño en voz musical, han empezado el caño en la guitarra, como dicen, empezaron el caño en octubre y estamos en diciembre. El avance que han hecho, la profesión que han hecho es estupenda. He tenido, como han dicho los contribuidores de Luciana Gurís, pues, de verdad que no he podido llegar antes, por mi trabajo en las clases, las he terminado muy antes para empezar a entrar aquí, pero no he podido llegar antes. Entonces, he visto también, en todo lo que he visto, pues, el avance llevando a los alumnos, todo gracias al buen trabajo que está haciendo Manu en la Escuela de Música. Animales, que sigan trabajando así, que sigan creando esta cantidad, y felicidad, por supuesto, algunos los he escuchado, algunos los he escuchado en la Escuela de Música, y sé ya la parte que va llevando cada uno, el profesor nos informando, y otros que sigan trabajando de esa forma y progresando, que es seguro que debemos acercarnos a los músicos. Ya lo último, felicidad también a los padres, para que sigan apoyando, porque es importante, a veces, que hay que dar el puerto de puro, concierto a las pies para que trabajen. Y ya lo último, pues, en Italia, pasado mañana, jueves, tenemos el concierto de la ecuación musical, el ya tradicional de la ecuación musical de la Roma, en el que se desarrazan a las últimas de la noche, con toda su partida de la vida en la actual, con la banda de la ecuación musical y un cobre de 120 alumnos. Todos temas navideños, entonces les invito, y en el temano les salde unas buenas fiestas a todos, y muchas gracias por su vida. Muchísimas gracias, profesor Antonio, la verdad. ¡Venga a todos los que tienen bien! ¡Venga a todos los que tienen bien!